Hola, un ratito, policías, acércate. Señora, un ratito. Somos policías, ya. Su nombre, usted es la señora Chris Verley. Identifícate. Gracias. Ay, señorita, no vaya a excusar a mi muchachita, mucho menos delante de su hermanita. Por favor, señora, delante de mi hijita, no lo vayas. ¿Quién está en su casa? Yo, nada más, mi niñita. Llévele a la niña y regrese usted. Por favor, si no vayas eso, delante de mi muchacha. ¿Ya nace, verdad? Ya. Dame la llave, por eso le digo. Es que no hay nadie que cuide a la niña. No, señor. Mire, yo tengo aquí a mi muchachita. Si quiere, suba a mi casa, yo no tengo nada que esconder, señor. Pero no vayas en adelante mis muchachitos chiquitos. Por eso le estamos intentando de la bandera en la cordilla. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, señorita, no te la voy a cosar. Si, no te la vayas cosar, por favor. Se lo agradezco, señor.